Vecinos de la colonia Paraíso en la comunidad del Coacoyul señalaron que un tanque de agua de 300 mil litros en esa zona que abastece a los habitantes tiene grietas por el deterioro de los años y desde hace más de seis meses el problema se agravó. Actualmente por la fuga se desperdician más de 5 mil litros de agua diariamente, lo que desde el mes de agosto del año 2019 representa pérdidas considerables sobre todo porque es líquido que no llega a los hogares. Lo anterior lo informó el administrador de la Comisión de Agua Potable del Coacoyul, Nicolás Rivera Cadena, quien además pidió extremar cuidados a la población porque es menor la producción actualmente. Tras una supervisión de ingenieros de la Capaz se llegó a la conclusión que no es posible que se hagan trabajos de rehabilitación. Es necesario que se demuela y reconstruya nuevo, lo que costaría cerca de 3 millones de pesos. Pues es un cálculo que hicieron los ingenieros de Capaz así nada más o grosso modo calculando un promedio de 3 millones de pesos, que sería el costo más o menos que llevaría el hacer un tanque nuevo. Finalmente dijo que están trabajando en coordinación con la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Siguatanejo y llegaron a la conclusión que no es posible llevar a cabo la rehabilitación. Es necesario construir uno nuevo. Ahorita estamos trabajando en coordinación con la Capaz, que es la que se encarga de hacer el proyecto para la construcción de un nuevo tanque, ya que ellos dijeron que ese tanque definitivamente ya no tiene solución, entonces no tiene caso estarle dando mantenimiento porque su tiempo de vida útil ya llegó a término final. Isaac Castillo, Meganoticias.